Se va a levantar la manga, se va a dejar sin uso el hospital militar, pero armado el hospital militar para que en el caso de que surja cualquier brote, podamos estar dando respuesta a la sociedad. Así lo confirmó el director del hospital Cushen, ante la situación epidemiológica actual que se refleja en una importante baja en el número de atención de pacientes COVID en el hospital. La manga será retirada, pero aún no hay fecha confirmada. Se lo dijimos como consejo a los comerciantes en la reunión que tuvimos presencial con ellos, que los más interesados en poder levantar toda la logística que demanda el hospital militar somos nosotros. Y en ese sentido, lo que sí está definido es que vamos a intentar levantar la manga, dejando sin funcionamiento el hospital militar, pero dejándolo armado. Porque fue mucha la logística que se hizo en ese lugar, agua caliente, termotanques, baños, lugar de depósito, estanterías, que no se va a desarmar nada de eso, sino que se va viendo las distintas ocupaciones de camas que podamos ir liberando en el interior del hospital principal. Poder, en breve tiempo, poder levantar la manga, todavía no hay fecha definida. Se habló con el que armó la manga, ya hablamos con la empresa para ver cuánto demora en desarmarse y cuánto demorarían a armarse si uno la necesitaría. Así que ya estamos en reuniones permanentes para poder, ni bien se pueda, inclusive ayer también tuve comunicado con el intendente, le planteé que nosotros como hospital ya estamos previendo la posibilidad de que se levante la manga, porque sabemos de lo incómodo que es, pero tampoco podemos dejar sin cama el hospital. La idea es ir volviendo a una cierta normalidad de atención en el hospital, siempre teniendo lista la logística y el personal por si hay una nueva ola de contagios. Además, se está evaluando, diagramar un sistema que centralice la atención de pacientes COVID en salud pública. Ha bajado el número de internaciones, ha bajado el número de ingresos relacionados al COVID y en este sentido, tal cual lo hemos hecho durante toda la pandemia, nos estamos reorganizando para volver a hacer mayoritariamente salas no COVID y dejar la sala COVID únicamente para aislamiento de sospechosos. En este caso, ayer inclusive hicimos reuniones con los otros dos hospitales, el Iturraspe Viejo, el Iturraspe Nuevo y con el Ministerio, representantes del mismo, para poder articular y tratar de concentrar los casos positivos COVID en un solo lugar y poder dejar los hospitales con quirófano y con urgencias, con emergencias para poder disponer camas para la patología que estuvo relegada, que es la no COVID. Y bueno, esto se da todo en un marco de trabajo en red y de organizar el nuevo hospital en base a esta tanda de casos, en base a que los casos vuelvan a subir o vuelva a aparecer un brote, se reestructurará nuevamente. Y bueno, así lo hemos estado haciendo durante estos 15 meses. ¿Cuántos pacientes COVID hay actualmente en el hospital? En el día de ayer, antes de la reunión esta de la que planteo, en el día de ayer había 6 casos COVID positivos en sala y 2 casos COVID positivos activos en terapia intensiva.